No clama la sabiduría y su voz, la inteligencia, en las alturas junto al camino y a la encrucijada de las veredas. Se para en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, y a la entrada de las puertas da voces. Oh, hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y a la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa, ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende. Recibid mi enseñanza y no plata. Ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear. No es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mía es, mío es poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. En los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, dice a cualquier simple, ven acá a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en la profundidad del Seol. ¡Qué fuerte! Bueno, chicas y chicos, que tengan un lindo día. Realmente, que tengan un lindo día. Que Dios los bendiga.